Y continuamos después de la compañía de nuestros amigos anunciantes en Bunles Trabaja y Crece. Y es para destacar porque siempre tenemos excelentes noticias para compartir. En esta oportunidad se trata de Agustín Companuzzi que estuvo participando en un campeonato de Quadros. Y también dialogamos con su papá Fabián y nos cuentan que se viene para el próximo fin de semana 29 y 30 porque van a estar participando en un campeonato nacional en Cabrera. Compartimos la entrevista que realizaba César Curleti y felicitaciones para la familia Companuzzi. Estamos en Bunles con Agustín Companuzzi, piloto de cuatriciclo de la categoría Quad Cross, de la disciplina. Vamos a charlar un poquito con él. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Bueno, contanos un poquito este año en qué categoría estás corriendo, un poquito del 4 y contanos un poquito cómo estás este año. Estoy corriendo en dos categorías. En el provincial estoy corriendo en la Mini Senior y en el nacional estoy corriendo en la Mini Quad. Bueno, contanos un poco la característica del cuatriciclo que estás usando ahora en este 2015. Estoy usando un Yamaha 125. Bueno, y contanos cuántas fechas van del provincial, cómo anduviste. En el provincial, de las seis fechas voy ganando las seis, y en el nacional, en la primera, va en la única, salí segundo, y este domingo está la otra. ¿Te acordás dónde fue la primera fecha, el lugar? En Trenquelauque. Y ahora es en Cabrera la segunda, un circuito que conoces. Sí, pero lo cambiaron un montón el circuito. Bueno, contame, porque bueno, estamos viendo el 4 y que está embarrado, vos estuviste estrenando el fin de semana y te cambiaron todo el circuito que conocías prácticamente de Cabrera. Sí, me complicó muchísimo entender el circuito. Ajá, pero bueno, ¿lo pudiste lograr entender después girando? Eh, sí, lo entendí. Bueno, contanos un poquito cómo está el nivel del provincial al nacional, hay mucha diferencia, cómo lo encontraste en esa fecha que hiciste vos del nacional, también que fuiste a un circuito que no conocías tampoco en el nacional. No, el nivel es bueno, el nivel es bueno, no me quejo del rendimiento de él porque fue un fin de semana complicado, cual más cual menos se enteró, él sale segundo porque tuvo un accidente en la primera manga, lo habían chocado, quedó último, queda último él a 36 segundos, llegó a tres segundos de la punta, creo que el rendimiento no fue malo, no me quejo del rendimiento de él, obviamente la pista no la conocía y estamos, estamos bueno, preparándonos para este, a ver que tenemos la revancha, a ver qué nos espera el fin de semana, qué nos depara. Una fecha, y bueno, como decía Agustín, le cambiaron la pista que por ahí podía correr una pequeña ventaja, ya no es tanta la ventaja porque cambiaron el trazado de Cabrera, no el tradicional. Sí, sí, nos cambiaron el trazado tradicional de Cabrera, nos han cambiado los saltos, cambiaron la largada, no sabemos si vamos a correr pista completa o si vamos a correr en la pista chica, se nos va a complicar si corremos en la pista chica porque no nos van a quedar posibilidades de sobrepaso, pero bueno, acá el compañero se va a tener que atener a, va a correr en las mismas condiciones que van a correr los que no conocen la pista, cosa que no tuvimos nosotros allá. Bueno, ¿y cómo te preparás? ¿Cómo pensás que va a ser la carrera del domingo, Agustín? Va a ser peleada, por lo que estoy viendo, va a ser peleada. Concentrado, hay que estar muy concentrado para alargar, ¿cómo viste? Porque hay poco sobrepaso. Si hacemos lo mismo de siempre, hay que, la larga es casi que todo. Si lo hacemos completo, bueno, hay muchas posibilidades de sobrepaso. Así que bueno, vas a salir con todo, desde el partidor, digamos. Bueno, contanos un poquito cómo están con el medio mecánico, cómo están trabajando. Sé que trabajás vos, bueno, lo hacen medio a pulmón, desde acá, desde Bulmes, ¿no? Sí, lo estamos haciendo un poquito más que a pulmón. Nada, estamos complicados como todas las carreras, porque todas las carreras estamos complicados, siempre algo nos falta. Ayer, ayer, probando, armando un motor, tuvimos un pequeño desperfecto, nos quedamos sin válvula. Bueno, hoy es muy bien, quiere buscarla. Así que, el motor para correr, está por armarse. Pero, no, no, calculo que vamos a llegar bien, como todas las carreras. Bueno, acá, el preparador, si tiene buen piloto, se va a lucir. Bueno, cualquier preparador es buen preparador, tiene un buen piloto, yo confío en él. No es que yo sea buen preparador. Bueno, vamos a ver qué va a ser el domingo. La máquina la va a tener en condiciones. Bueno, está totalmente recuperado de aquella lesión, que lo tuvo un poco fuera de las pistas, pero volvió con todo este año. No, sí, volvió con todo, yo creo que volvió con todo a la primera carrera. No, la lesión se olvidó, te digo más, ayer tuvo que hacer el salto que lo quebró. Al principio, medio que le tenía idea, y con un compañero de él, no compañero, sino un piloto, amigo de él, le dijo, che, loco, el salto hay que tirarlo, y fue y lo tiró. Decía ella que me quebré, no. Evidentemente, le hacía falta que lo dijéramos y lo tiró, así que yo lo veo recuperado. Bueno, ¿cómo viste el salto ese, Agustín? ¿Cómo lo vas a encarar ahora el domingo? Ahora lo voy a encarar casi que como venga. No, no, por ahí nos hace renegar porque en los entrenamientos nos ponen poca gana, como corre solo, pero después va a las pistas, y cuando va a las pistas y corre con otro, demuestra lo que es. Bueno, te agradecemos, no sé si te queda algo en final, le contamos, te agradecemos por este fenómeno. Bueno, yo quiero agradecer a los responsables que nos vienen acompañando desde que empezamos, Marcelo Salinas Miller, MS Suspensiones, la Municipalidad de Bulnes, a toda la familia y toda la gente de Bulnes que nos ayuda de una u otra manera, que no son pocos. Y bueno, ahora, gracias a Dios, tenemos un nuevo sponsor, que es YPF San Pacho, que, bueno, se arrimó en un asado charlando, le gustó lo que hacíamos, le gustó lo que hacía Agustín, y bueno, dijo que nos iba a dar una mano, y bueno, todo eso, bienvenido sea, porque estábamos medio descalcitos en ese tema. Te digo que cuesta, llevar dos campeonatos al frente, cuesta y cuesta mucho, mucho sacrificio. No sé, a ver qué quiere agradecer el piloto, si tiene alguien para agradecer. A la familia, que me apoya un montón, y también a los sponsors, a la Municipalidad de Bulnes, y a toda la gente de Bulnes que me apoya. Bueno, te agradecemos Agustín, y suerte para el domingo, y a fondo, como va siempre vos. Gracias. Bueno, le agradecemos, y toda la suerte por esta fecha del Nacional, que es importantísimo. Bueno, nosotros estamos agradecidos a ustedes, que nos vienen a visitar, nos vienen a hacer el reportaje, a dar a conocer un poquito lo que hace Agustín, y bueno, esperemos que el domingo tengamos suerte, y tengamos la revancha de hace tres meses atrás. Bueno, muchas gracias, y nos reencontramos la próxima semana, vamos a ver con los resultados. Bueno, espero entonces la próxima semana volvernos a juntar, y decirle, bueno, acá está, es lo que digo. Mira, traigamos lo que traigamos, quedate tranquilo, que lo que vaya a hacer él, lo va a hacer de corazón, y va a hacer lo máximo que pueda, sea primero, segundo, tercero, o último. Él siempre da lo que no tiene. Esperemos que en esta nos vaya bien. Gracias, y bueno, hasta la próxima. Marcamos una nueva pausa comercial, y ya regresamos con más Bulnes, Trabaja y Crece. Veterinaria El Gringo Del médico veterinario Sergio Companuzzi, al servicio del productor agropecuario. Con toda su línea de productos veterinarios, semillas, agroquímicos, fertilizantes, clínica de pequeños y grandes animales. Veterinaria El Gringo Venta de núcleos Betifarma También alimentos alaminos Venta de grupos electrógenos, compresores, desmarechadoras y bombas de agua. Teléfono 494-112 Veterinaria El Gringo Siempre junto al productor agropecuario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!